Música Muy buenos días, mi nombre es Alfonso Manuel Herrera Linares representante del grupo Caprichosos de Amazonía mi grupo es semillero de talentos desde el 2000 la música que vamos a bailar es la música que está pegando ahora el tema es No Sé de la agrupación Explosión Oh yeah No, no, no No, no, no ¡Antonio Unasónico! ¡Explosión! ¡Explosión! No, no, no Conozco su cara, su pelo, sus ojos su manera de andar y sus gritos de loco Conozco su olor y aunque tante en mis ojos escuchando su voz yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama su peluche que duerme pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga, su hermana que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que le veo Ay cada vez que le veo no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando en hacer Conozco el camino y a las horas que pasa Su color preferido y su ropa es de marca Conozco el sonido cada vez que alguien llama Ve a su fuerte silbido que en mi mente se clava Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabar Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando Sigo soñando, no sé Sigo soñando, no sé Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando en hacer Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando en hacer Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando en hacer Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando en hacer Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando en hacer